Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo del juego Dragon Ball Xenoverse, en esta ocasión vamos a ir a la cosa esa del tiempo para ver los contranks e ir avanzando en el juego, ya hemos hecho bastantes de algunas misiones y demás, tienda de mezclas, bueno eso no lo hemos visto aún, tienda de objetos vamos a ver si ya está abierto, a ver, comprar, a ver, esencia sensu, llena el extracto de una semilla sensu, usala para recuperarte un knockout, interesante, la lucha empieza ya, almaceta de proteger el tiempo, activan crisis, no retrocede el sol ser atacado, este es mi verdadero poder, todavía no termino, porque son como habilidades, invoca tu poder almaceta de proteger el tiempo, activan crisis, reduce un poco el daño recibido, no llegas al knockout y ganas, activan knockout, no llegas al knockout y ganas PS, bueno no está mal yo creo que compraremos una y una de estas cápsulas de salud, bueno creo que no, y vender, veamos a ver si tenemos algo acá, wow, 15 mil y 30 mil, bueno eso está bien, vamos a dejarlo ahí, pero ahora vamos a cambiar habilidades, bueno tenemos almaceta, bueno entonces no tenemos esto, yo creo que eso está bien bueno acá nada, no tenemos nada de momento, pero eso mejorará, cambiar habilidades ah, el jame jame ha, recuerde que habíamos tenido, vengala solar, bueno eso no me interesa mucho y jame jame ha, bueno muy bien, y veamos lo de doble domingo, dispara dos ráfagas de aquí hacia adelante, pulsable mientras atacas no, bueno, no me parece muy super guardia, consume aquí a cambio de no recibir ningún daño un rato después de activar el movimiento bueno, dejámoslo ahí mientras tanto, mejorar el atributo, no tenemos ninguno por mejorar, creo que todo lo demás está bien y vamos a buscar los que les decía, ah bueno mira ahí está Krillin, también podemos, ah tienda de accesorios veamos a ver si tenemos algo acá, comprar, bueno gorro de mimbre hace dos generaciones, escuta el malo rojo, escuta la espada tosca que estaba Jancha cuando era bandido no, creo que no, bueno muy bien vamos a Krillin acá, creo que es para que podamos bueno, hola eres el tipo que me hablo Trunks, soy Krillin, un placer conocerte, hoy hablo de ti Trunks me pidió que me entrene, hay que proteger la historia, te ayudará si deseas pero no quiero hacerte daño, así que te haré una prueba antes, si quieres hacerlo puedes pedir convertirte en el personaje, bueno no, Krillin no Siguientes habilidades, veamos a ver con probabilidades, ráfaga de energía consecutiva haces adelantar la fuerza de aquí con un alcance mayor levantamiento en acción, date boquetas para recuperar energía rellenarte indicando el orden de guardia impulso de energía, cancela el ráfaga de aquí con energía pura funciona a largo alcance creo que no hay más ah, de momento no tienda de mezclas, bueno eso lo miramos después tienda de objetos, serán los mismos que en el principio bueno, muy bien, ahora vamos a ir a donde te entran nos debe estar esperando, no sé, algo así para continuar, estamos pues bajito nivel, nivel 10 no hemos activado el modo online tampoco venga a ver si por acá de pronto ni siquiera leí bueno, muy bien, ahora sí vamos a leer a ver, a ver, a ver, cree que se trata dice, recetar, quieres iniciar una partida local, necesitaremos al menos dos mandos utilizar esta recetión es para receiver, pero no estamos listos que? venga a ver el turno hemos doba un evento online que puede participar sin conectar's el serio significa tener ships Ya está tu bolsa cuando empiecen Bueno Krillin parece bastante insistente No sé si tenga que hacerlo Sin embargo voy a ir A donde creo que va a estar Trunks Me imagino que va a acabar Veamos esto ¿Qué deseas ver durante el combate? Controles básicos Muy bien Vuelve cuando quieras Vuelve a ver este mande cuando no te haga algo No Bueno Este es el proceso de pasada de tiempo O algo así Vamos a ver si Trunks no tiene algo Ah parece que sí Ya Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres continuar con la patria de tiempo? Sí Cuento contigo Vamos a ver De qué se trata esta vez Año 762 Oh Creo que la aparición de Nappa ¿Cuándo llega Nappa y Vegeta? O Vegeta ¿Por qué? O que no hayан Aquí nos vamos a ver ¿Puesta es el parante de abuelo? ¿Qué es el parante de abuelo? ¿El parante de abuelo? ¿No es el parante de abuelo? ¿El parante de abuelo? ¿Puesta es el parante de abuelo? ¿Un parante de abuelo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah, Dios! ¡Wow! Ya, they are the three people! Tell him it ¡Right! ¡No tú! ¡Qué Sports! ¡ bardzo Broadway! ¡Gracias! 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 No creo que nos haya ido bien. Bueno, subimos de nivel Bueno, muy bien Vamos a hacer un nuevo siguiente de una vez La llegada de los Saiyajin, derrota a los enemigos No pueden morir ninguno de nuestros amigos Y hoy vamos a hacer un nuevo juego Y hoy vamos a hacer un nuevo juego ¿Puedo hacer un juego de ellos? ¿Puedo hacer un juego de ellos? No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde ¡Grata! ¿ już que se pierde? No se pierde! Qué bonito ¿You şunu por qué te en Siemalyُ Experienzo de hoy ¡Suscríbete! ¡No se asustará de que no nos ayudara! ¡Kuridin y Gohan han sido desplazados! ¡Pero no! ¡Eso es un maldito! ¡Suscríbete y no nos ayudará! ¡Vamos a buscarme! ¡No nos vamos, Goku! ¡Que se vayan a sobirnos! ¡Ahora mandáramos de nosotros! ¡Vamos con estas dos! ¡Nos vamos! ¡Su-Sos! ¡Di-Sos! ¡No ye por dónde! ¡No no sólo lo que venga! ¡No! Kacarot está a quien participa deανutar типos de highuelos! ¡Planos! ¿Ya hubieras un desbeto? No sé, ¿qué tal no pasa con los arras? Hora, Matapá meto, ¡Water! ¡Planos! ¡Muchas! ¡Muchas ya! ... y... ¡Muchas y... ¡Muchas ya! ¡La roba es la revolución! ¡Na-a-a-a-a! ¡Dení, no! ¡No! ¡Muchas ya! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a estar con nosotros! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gallikho! ¡Gallikho! ¿Ne... independently? ¡¿Dónde detrás?! ¡Oh! ¡Uaaaaah! ¡Oh! 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 ¿Rango C? ¡Qué tristeza! No... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ya muchos videos por hoy Rango C es bastante asqueroso, lo sé, pero prometo que... Bueno, antes de eso, antes de eso vamos a ir acá a ver si... Todas esas misiones que, por ejemplo, la errada difíciles que acabamos de hacer podemos repetirlas para mejorar el rango y ver que podemos desbloquear con un rango S, pues nos toca subir más de nivel, porque estamos bajitos, la verdad Entonces... Muy bien, entonces vea... Saga Saiyajin, tenemos todo en Z y acá... Vea... El B... Infestación azote de esto... Azote Sai Paimon... Y la llegada del orguero Saiyajin Aparecer esas misiones extras... Como tal... No, no, no... No podemos repetirla... Pero esas de ahí, por ejemplo, nos puede servir para... Pues... No, obviamente grabando, pero sí... Después para subir el nivel que tenemos... Tenemos nivel 11... No sé si de pronto... Eh... Tenemos más... Algo más de... Atributos... Sí, eso es verdad... Resistencia... No, yo creo que... Este de acá... Vamos a tener que... Esto y dos de... Super golpes... Objetos del... Y creo que eso será todo... Bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este video... No olviden que... Eh... Estaremos... Pueden comentar... Estaremos muy atentos de cualquier tipo de comentario... Sugerencia que tengan... Nos veremos en una próxima ocasión... Para ver qué misiones nos trae Trunks... Y continuar la historia como viene... Eh... No olviden que pueden... Bueno... Como les acabo de decir... Sugerirnos... Hacer preguntas y demás... Estaremos muy gustosos en responder... No olviden que somos... Que es bueno que soy Andrés de CallGamer... Nos vemos en una próxima ocasión... Chao, chao... Chao, chao... O... O... Orenos... Bueno, no pudimos agarrar la... Fueco... La fin... Despejado... Un rango B... Que tristeza buena... Nos subimos de nivel... Eh... Volver al nivel del tiempo... Vamos a hacerlo por partes... Cuatro minutos... Va a estar bastante... Vamos a intentarlo una vez más... Como por... Eh... No hacer este video tan corto... Vamos a dirigirnos acá... A la casa de... El tiempo... Bueno, como se llame... Al nido...